Estamos aquí hoy, nos vamos a la moda TV, estamos aquí en el video de Estrella Fuga, sobre el flotador, con el All-Star, con Miki Hugo, que tú sabes, nos vamos a la moda TV. Oye, para que sepan, ya cuando se junta Miki y Jun, son palos, ve atrás, los temas de atrás de estos son palos, ahora venimos con Soul, el flotador, en la nube Goku, para que sepan. Oye, maltrato Remy, Estrella Fuga, todo eso, hermano.